Para mí el agua es todo, para mí el agua es salud, es limpieza, es belleza, es vida. El Museo del Agua es un nuevo sitio para la ciudad, un sitio para aprender, para afianzar los conocimientos que cada uno tiene del agua, de la vida, de la naturaleza. ¿El Museo qué es? Es un espacio donde se mezcla ciencia y arte y se le suma tecnología. En el Museo del Agua te vas a encontrar con una experiencia sensitiva y sensorial en todos los aspectos. Pues gráficamente es muy bonito porque te muestra por ejemplo el H2O, entonces te muestra dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Si queremos tener experiencias significativas, la persona tiene que interactuar, tocar, preguntar, porque la idea no es que nada sea aquí en positivo, que simplemente si tú tienes un conocimiento, si tienes una pregunta, tú puedes interactuar con el mediador, tocar, mirar, conocer, aprender y pienso que en esa interacción uno logra crear recordación y a la vez aprender. Estamos en una sociedad del conocimiento donde cada persona debe ser responsable de lo que vive, de lo que conoce, de lo que aprende. El Museo de Interactivos se enfocaba inicialmente en el tema de los servicios públicos, ¿cierto? Usted tomó la decisión de enfocarnos en el recurso vital que es el agua, porque inicialmente pues EPM tiene como eje articulador para sus servicios el tema agua, entonces se tomó la decisión que para este museo, después de la renovación que se tuvo con el museo anterior, fuera el agua. Vos llegas al museo y te vas a encontrar con cantidad de información, ¿cierto? Con ciencia, arte, a través de infografía y así vas a afianzar lo que vos conoces o lo que no conoces. La sala maneja tres ejes temáticos. Son Gaia, el planeta vivo, agua y civilizaciones y usos y escenarios del futuro. En la primera parte te vas a encontrar cómo fue la creación del universo y el agua cómo interviene en ella. En la segunda es el hombre, ¿cierto? Cómo a través del recurso de la agua ha creado sociedades, ha crecido espiritual, corporal en todos los escenarios. Y la última parte es el hombre, cómo ha utilizado el recurso agua y cómo ha perjudicado de cierta manera el estado natural de las cosas. Y al final terminamos nosotros como empresa PM, cómo prestamos estos servicios a la comunidad y cómo se beneficia de ella. Y por último está como el impacto de la huella hídrica. Cómo nosotros desde los elementos que elegimos alimentos, desde la ropa, cómo podemos hacer al elegirlos impactar esta huella hídrica y que haya una reducción en el uso del agua que se usa para el proceso de producción, ya sea de los alimentos, de lo que nos ponemos, de lo que usamos. Es un recurso vital para el ser humano y que no está siendo bien utilizado. El hombre no se da cuenta de la importancia que el agua tiene y la malgasta. Entonces por eso elegimos el tema agua y cómo el visitante puede asumir su rol y su responsabilidad y cómo desde acciones simples, desde su casa, su universidad y su oficina, él asuma un rol de cómo desde acciones simples, él puede ayudar a darle un buen uso a ese recurso y lograr una sostenibilidad en el tiempo. Con ganas de aprender. Si vos venís acá con ganas de aprender y lleno de vida, seguramente lo vas a disfrutar muy.